A ver, a ver, a ver, compañero, mucha descripción, pero poco coche veo yo, eh Pero es poco tomate, ¿no? Vaya, 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 no veo yo aquí un coche fiable, pues el T20 Sí, 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 sí Muy bien, compañero Tú cógete el Adder El Adder, vale, me he cogido el Adder Perfecto, espérate un momentillo porque igual la estoy liando Líala, líala A ver, ahí está, no la estaba liando, genial Venga, podemos seguir Es que es lo que pasa últimamente si me pone el micrófono al máximo de volumen, al 100 Y digo, igual estoy aquí ya petando No, porque te lo hubiese dicho Exactamente, pues bien, la gente que es mi habilito A ver, ¿por qué te has cogido ese coche? Porque me gusta Dí que sí Yo creo que ese coche igual para la siguiente carrera te viene mejor, eh Sí, pues mira, en esta parece que va bien, ¿no? También parece que va bien, ¿no? Te lo voy a engañar Madre mía, madre Pero bueno, a ver, ¿y esa última canción? Green Day American Idiot ¿Ah, sí? Muy buen grupo ese, ¿no? Sí, a mí me gustaba cuando era joven ¿Y ahora qué eres? Ahora soy joven Oye, oye, pues eso está bien Hay que tener una edad para todo Sí, claro Sí, sí, sí En la vida te voy a decir una cosa No hay edad La edad es un número ¿A que sí? Claro, por supuesto Es que soy un crack Lo que no soy... Yo he hecho una miniatura y he dicho ¿Qué cojones ha hecho este hombre? Sí, 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 sí Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Flipa, flipa Eh, una cosa Pero no me coges, eh Eso te iba yo a preguntar Ahora digo, ¿cómo que no te cojo? ¿Te has fijado, eh? Sí, yo creo que estoy jugando sin gasolina Estoy apurando Las marcas Dame más gasolina A la velita le gusta la gasolina No sé si tirarte una mina ¡Una solo! Una solo Bueno, yo tiraría más de una, eh Fíjate lo que te digo Una me parece un poco ¿Es como morallada, no? Sí ¡Ojo! ¿Y esto morado ahora? Vale No, si estáis... Esto, tío Esto no sé qué hacer Bueno, esto acaba muy mal, eh ¿Tú estás pegado a esto o estás en el aire? No, estoy en el aire Por favor, por favor ¿Rectifica? No Creo que lo tengo a repetir, eh Sí ¿Sí? Deja de tirar el juguado, desgraciado Digo, a ver si está cerca y cae Pues oye, yo sí que he caído bien ¿Tú dónde has caído? Yo he caído, pero no he llegado ¡Ah! Yo creo que ha oído Vaya Vaya, hombre, vaya Igual ahí el alcance sí que ha afectado un poco, ¿no? Puede ser Sí, sí Vaya, hombre, vaya No puede ser Ahora me zaparé yo y luego tus miras No te preocupes Sí, la mira No, sí, no he tirado Pero ahora sí puedes ir tirando que va segundo Entonces ahora ya la risa aumenta por 10 ¿Sabes? Ya veo, ya Bueno, bueno, bueno No es difícil la carrera Por lo tanto ¿Buscamos el NF o no, Abel? Eh, búscalo, búscalo ¿Sabes que siempre que digo eso acabo quedando segundo? No creo, hombre O sea, te digo yo a ti que sí Madre mía He caído al borde del precipicio negro Eh, pero ¿todavía no habías caído en la plataforma? No Acabo de caer, lo he tenido que repetir Hostia, hostia Vale, vale, vale Claro Sí, 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 es verdad Más mi mina Más todo Se junta un universo ahí extraño y paralelo Ahí va ¿Cómo? Eh, eh ¿Cómo ha pasado? Si no me ha avisado Se ha apagado el mando Pero que se me ha frenado seco el coche Sí, 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 sí A mí me pasó el otro día y se te queda el coche congelado Qué raro, ¿no? Ya ves, ni sigue avanzando un poquito En plan por la velocidad Ahí, ahí, ahí Yo no, no te lo quiero decir muy bien, Abel Pero yo creo que esto se llama NF Esto no puede ser, tío Entre el mando Entre... Uy Vaya Espérate que igual te libras Porque me acaba de pasar aquí una cosa Eh... Muy tomatosa Pero no, 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 no Para nada tomatosa Por cierto, creo Vale Lo peor que te estoy quitando Una mina que te había puesto ahí muy bonita Pero bueno, tampoco la hubieras cogido No me pongas minas, tío Así está más emocionante Sí, sí, la de la vuelta anterior, Abel Ah Y por eso te he dicho que ahora te la estaba quitando Vale, vale Ya no hay más minas, compañero Ya no las hay Esto que hace... ¡Holo, holo! Vaya, hostia, me he metido Vale Hombre, más rápido no puedo ir Si es que voy a dedo pegado, ¿sabes? Te saco un minuto ¿Sabes lo peor que me puede pasar ahora? Que te pasa lo menos a mí Claro Que como sea que es verdad lo del alcance No me lo voy a pasar en todo el día Ala, ala, ala Bueno, tu coche también es más potente, o sea que... Sí, bueno, eso de más potente no sé yo qué decirte Porque antes no te pillaba Eh, ya estás aquí ¿Qué cojamos? Pues si me ponía un minuto, Abel ¿Qué dices? Pero si yo no estoy allí Ahora estás flipando Si te he visto volando Ya, he pasado el aro oscuro El agujero negro El agujerito Vale, vale El cagadero de dioses El cagadero El cagadero Por favor, dime que llego Dime que llego O el Abelito me pilla Vamos, por favor Acompañado Oye, pues... Sí, y tanto que he llegado Yo creo que antes no has llegado, ¿sabes por qué? Porque no estabas pegado Ibas volando En plan volando, ¿sabes? Como yo, ahora mismo Otra vez que no llego Ya verás, ya verás O sea, ¿que no llegas ahora? No Las risas Esta es para... A tomar el procuro ¡Ojo! ¿Quién dice...? No No llego, de todas maneras Vale ¿No llegas en paracaídas? No, porque... No he abierto demasiado tarde ¿Qué sería una carrera... Con Abel Sin paracaídas, eh? No sería una carrera épica ¿A que no? No El paracaídas siempre marca... Esto es una putada Porque ya te has quedado sin paracaídas, ¿no? No, porque me he quedado sin ganar Ni perder, ni pollas Bueno, oye No pasa nada Yo lo voy a dar todo Para que sea... Lo menos doloroso posible, ¿vale? Tema, gente, que eres Bueno, hombre Encima, ¿qué tal? Pero también te lo digo, eh Antes me ponía que estábamos a un minuto Como me pone ahora, más o menos Y... De repente estabas a mi lado O sea, que... No confío yo mucho en el tiempo Ay, ni una mina que te he tirado, eh Qué buena gente soy Flipa, eh Y yo ya ni te estoy tirando ninguna más Para no entrar en... En el caos este de... Del NF, eh Para que veas Te tiro en la primera vuelta ¿Por qué tal? Pin, pa Qué pena, tío Pues me he fallado en eso Porque el resto lo hago súper rápido, ¿verdad? Sí Es lo único que... Que tal Porque, fíjate Si por la carretera ha sido súper rápido Si es que me has pillado ayer nada ¡Oh! Sí, me ha quedado el coche Eh... Al revés Dentro de lo de los off Ni esos Al revés Sí, sí Justamente en la salida Se me ha quedado al revés Como haciendo tapón O sea, no... Ni idea No podía salir Uy Pero te caras, no llego ¡Uy! Vale A ver Has tenido ahí un margen de segundos Que igual me pillas, eh Ni de blast 55 segundos me sacas ¿En qué punto estás ahora mismo? No de 24 de tal Si te esperas un poco Voy a hacer el salto Buah, si estás a mi lado Madre mía, a ver Si yo acabo de salir del salto Si es que... Yo creo que te libras, eh Que lo ponga la gente por los comentarios ¿Se libra Abelito del NF o no? ¿Qué será? ¿Qué será? Un misterio Lo sabrá Y después Abel Gritará ¡No! Uy, pues vaya Lo he acertado No seré yo mago Y adivino Eres mago Y adivino Las dos cosas Si, si, si Espérate porque Y divina también No me lo creo No me lo creo Por favor, dime que he sido primero Madre mía Madre mía Si te tengo delante Si Pero bueno ¿Y esto qué ha pasado aquí, compañero? Porque me lo ha hecho mal Es que eso no te lo hace siempre bien No seas jodido Eso lo tienen a mí Voy súper frenado ¿Vamos? ¿Vale? ¿No me lo hace bien? Por favor Es que no me lo estoy leyendo, tío Hacer una carrera perfecta Y que hará esto A ver, a ver, a ver Ponte bien, ponte bien, coche Estamos los dos allí flipando ¡Ay! ¡Ay! Que no me lo hace Y caigo en el agua Esto me parece una broma Esto me parece una broma, tío Te juro que esto me parece una broma ¿Qué te he dicho al principio? ¿Qué te he dicho? Digo Cuando digo Que a la otra persona Le voy a hacer un NF Acabo segundo la carrera Pues, fíjate Fíjate la mala suerte que tengo Pero vamos Que esto es una Una liada Porque lo mismo que te ha pasado a ti Me podría haber pasado a mí De hecho me está pasando Pero en la última vuelta Que es la vuelta que importa Mira, mira Te estoy viendo Te estoy viendo Sí, sí Me está viendo Y me estoy poniendo Muy nervioso Y me hemos quedado A ver cómo sale del culo del moino Eso contando de que pueda salir Es que te juro A mí me pasa siempre igual Va a una carrera de puta madre Y luego en la última vuelta Cojo y la cago toda Pero es que son cosas Son circunstancias Sí, más que nada Es que esto no es por culpa nuestra Esto es porque O tienes suerte De que te pegue el coche O no ¿Crees que caigo en la plataforma o no? Sí 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 Yo creo que sí, ¿no? Vamos desde aquí parece Uy, qué desgracio Uy, qué desgracio Uy, qué desgracio ¡Qué hijo de puta! ¡Oh! ¿Qué cojones has hecho ahí? ¡Oh! En la curva he sacado las manos Como he podido No sé ni cómo lo he hecho ¿No había ángulo? Ya lo sé No sé cómo lo he hecho La verdad Bueno Pues lo menos se ha... Sí, sí Yo al menos me conformo Con haber entrado, ¿no? Ya, lo saco, digo Hostia Es que sabes qué me ha pasado En la última El primer intento Que era Me lo pasaba Y era NF Sí o sí Pero segurísimo Y justamente Pues no me lo he hecho bien Entonces iba pegando Chocándome todo el rato Con las paredes por dentro Y pues miedo con fuerza Y luego la segunda Pues ya Me ha pillado Y la vuelta acá Y luego a mí me hacía